1-9-8-5-7 de mayo, un barrio medio de medallo, salió este gallo con el sudor en la frente, las manos callos, comprendí que sin raíces no salen tallos, caminando por las calles de Fátima, las cuchas de los parceros con lágrimas, aspiraciones de maleante y por cosas de la vida termina siendo cantante, sin redes, sin prensa, la cosa tensa, pop con trenza, con maxi bajo el brazo, mucha gente nos tildaba de payaso, pero yo era un rey desde que mami estaba en embarazo, al árabe su hermano lo mataron a balazo, pero aprendió a cantazo, toda la vida paso a paso, en mi mente la palabra éxito, pa' cual fracaso, aprendí a navegar en la marea, desde el poblado hasta el Francisco Antonio Sea, era muy nea pa' lo rico y muy rico pa' la nea, todo bello aunque la cosa estaba fea, nunca me enseñaron la palabra envidia y que primero la familia se agrada como biblia, nunca te pases de la línea, porque puedes terminar como Gaviria. Gaviria. ¿Quién diría que el muchacho cantando en la barbería? El que en la esquina mantenía como lo cangris se vestía, y yo supe soñar, y aquí fue el que me entregó el premio de Ñcono Mundial. Un colombiano haciendo reggaetón, Qué estupidez, pero yo vi todo con lucidez Amé las tarimas desde la primera vez Caterine se arrepiente ser mi ex Pero cero rencor, al contrario Agradecimiento por los maestros Que dieron conocimiento Pero estoy claro, no te miento Seré una leyenda sin necesidad de un monumento Y pasé por ansiedad, también por depresión Pasé por falsedad y mal de corazón Gracias a mi mamá, me tuvo en oraciones Y hoy en día no me faltan las motivaciones En mi habitación, la meditación Para que nunca me falte la conexión Si me muero no recuerden al pegado Sino el parcero que ha dejado su legado El propósito de un líder Siempre es crear nuevos líderes Estoy viendo que yo soy de ti Y contento de que Por lo que nosotros nos sacrificamos tanto Ustedes estén ahora volando por todos los altos Así que sigue rompiendo hermanito Estoy viendo que yo soy de ti Y de ícono a ícono mundial Mucho respeto, paquito Yo fui perro, quise tríos porque sea frío Con mil mujeres me he metido A la más santa le he metido Que yo hice cosas sin sentido Lo sé, pero eso no me hizo más hombre Yo era un niño asustado en el desorden Y aunque nunca ha sido de escándalos Un par de gente ha querido manchar mi nombre Pero son más los que me quieren Más los que me apoyan Diana, tú sabes que salimos de la olla Dios te bendiga y te tenga como joya Sé que mi música te soya Yo crecí escuchando a Jay-Z, a Beyoncé Niki, Yankee, Ñejo de Ponce Soñaba con grabar con ellos y entonces Se me cumplió lo que soñaba los once Los once 24 horas parecen un ciclo sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otra ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me da el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y era tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo es tu vecina pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tus fotos Otra vez metras noches Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Malita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que Me recuerdan que contigo la cagué Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Malita foto Mano en tu riso Mano en tu riso Otro Malita foto Dime Dime ¡Suscríbete al canal! Don't you hurt me, don't you hurt me I can't trust nobody, still my heart is shoddy Do you ever feel me, I'm alone Driving my Ferrari, going to safari Do you wanna see me before I'm gone I can't trust nobody, still my heart is shoddy Do you ever feel me, I'm alone Driving my Ferrari, going to safari Do you wanna see me before I'm gone I still wanna love you Do you broke my heart and left too, yeah I was a feeling alone I needed to be my freedom, yeah I'm that kind of person Who takes care of you Don't you hurt me, don't you hurt me I can't trust nobody, still my heart is shoddy Do you ever feel me, I'm alone Driving my Ferrari, going to safari Do you wanna see me before I'm gone I can't trust nobody, still my heart is shoddy Do you ever feel me, I'm alone Driving my Ferrari, going to safari Do you wanna see me before I'm gone Do you ever feel me, I'm alone I can't trust nobody, still my heart is shoddy Do you ever feel me, I'm alone Gracias por ver el video En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Eh, eh, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Eh, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte a parao caro, yo pa' que duro Panticitos mosquinos y acá lo oscuro Ella prendo el pavaretto, yo no sé el culo Dale, ponte la bota, dije la nota No hagas ni ni mamazota, está en el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, mamazota Un chin, todos quieren un chin Que la nena me deguil Los bebés me venecen que chima carolí Un chin, todos quieren un chin Y la nena de Medellín Por todo el booty que tenemos brinca como trampolí Le comprimos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume bomba, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Ese rabo con este jueputa en el poblao En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fíjense en el batón pa' que la vista le dé Media violenta, quiere que la cachatee En un PH con este HP, que rico le huele el cebón Y no solo el perfume va con el agua en el jabón La niña no fuma, pero quiere vender un ron Estos días se hace rabo, esto parece un maratón Tiene novio Por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando el nuestro me piense Y también Me compro unos panty, no tengo pa' que mojere Y un perfume bomba, ay, qué rico huele Tú eres el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerar Y no te echen la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un GACH La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Nos todo es cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow, wow, wow En el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte Le compré unos pantingos y no pa' que modele Y un perfume bomb Ay, qué rico bebé, ay, qué rico bebé Ay, qué rico bebé Encerrado en el bebé, en el corazón Crisín, Karel G, to' estoy en frío Nathani Shander, she's a baby man Niki, 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 I'm ya Nathani Shander, lo bro This is your remix I like the big pieces Line to time Puerto Rico y Colombia X-A-T-C-C-A X-A-T-C-A X-A-T-C-A Y cómo sabes Yo no soy de la que Tanto le meten Igual no molestaría Si no me comprometés Tu y yo Hacemos lo que quieras Pero sabes Que conmigo Después de esas pichas I'm And on Arles Kae En la peli como Rich Anqui Mami, somos Bonnie I'm�� cry Pero en esta vuelta Con Y puede que mami damo' rehabilitation Pa'l party pero Ey, Nos toquen mi na' Ey No, nos toquen mi na' Ey No, nos toquen mi na' Si que mami, damos rey pa'l party, pero, ey, no toquen midnight, ey, no, no toquen midnight, ey, no, no toquen midnight Me pise en la night, cabrón, tú no ves cómo brilla, contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordidas, lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueven los ceros, ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero, si la voy vino de Argentina, no la quiero Si no voy a fumar, entonces pase el feeling, ella vino a perrear pa' la disco tranquila Puede costar, pero no se va con treli, ella se enfoca en pichar y estar chillin' Si que mami, damos rey pa'l party, pero, ey, no toquen midnight, ey, no, no toquen midnight, ey, no, no toquen midnight Así que mami, tamo rey pa'l party, pero, ey, no toquen midnight, ey, no, no toquen midnight, ey, no, no toquen midnight Ya, no sé lo que busca, ya, tengo mala fama